Desde el espacio que me pongo vamos a hablar de escote. ¿Utilizáis escote? ¿Y qué escote utilizáis? ¿Sabíais que hay trucos para los escotes? ¿Los queréis conocer? Empezamos. Para saber qué escote nos queda bien, debemos de tener en cuenta nuestro cuello, hombros y pecho. Para las personas que tengan el cuello ligeramente no esbelto, lo genial es el escote en pico. ¿Por qué? Porque nos va a aportar linealidad y altura y nos va a esbelecer toda esta parte del cuello. Sí que no es conveniente utilizar los muy redondeados porque te van a aportar volumen y además te van a restar altura. Vamos a hablar ahora de los escotes redondeados. Todos los escotes, al ser redondeados, te van a aportar volumen. ¿Dónde? En el pecho. ¿Esto qué quiere decir? Que nos vamos a ver más femeninas. Y si además queremos aportar un pequeño volumen más, tenemos la posibilidad de colocarle un lacito, algún complemento para aportarle un poquito más. Y con este volumen nos vamos a ver incluso más sinuosas de la cintura. Ahora vamos a hablar para las personas que tienen el hombro estrecho. ¿Qué escote les favorece? ¿El barca? El que tiene la línea horizontal. Esto va a aportar amplitud en el hombro. Pero además es muy versátil porque te lo puedes colocar completamente asimétrico. Muy femenino, muy sensual. Queda un hombro al descubierto. Y ¿por qué no hablar del escote? Espagueti, el tirante, el delgadito. Bueno, este escote queda bien a todas. Y además las personas que tengan el brazo sinuoso, el hombro sinuoso, que tengan mucho pecho, este escote le viene genial. ¿Por qué? Porque se utiliza de captador de imagen. Y esto nos va a neutralizar la pequeña sinusidad que podemos tener. Lo que no es conveniente utilizar tirantes muy anchos, porque esto sí que nos va a potenciar ese punto sinuoso. Bueno, y no nos podemos olvidar del escote halter. Este escote es muy femenino. Es el escote que va recogido al cuello. ¿Qué hace este escote? Potenciar nuestros hombros. Y además hace que nuestra postura corporal sea lineal. Y nos veamos más elegantes y distinguidas. Fijaos cuántos escotes tenemos ahora. Ahora ya sabéis qué tipo de escote, con qué imagen transmite. Yo os animo a que juguéis con los escotes. ¿Para qué? Para aportar esa imagen femenina, seria, jovial, distinguida, elegante. Os animo a que juguéis con ellos.